Es uno de los principales factores de selección sexual entre estos primates. Estos rasgos prominentes en los machos podrían servir como insignia de estatus social masculino o como señal de atracción a la pareja. Sus narices actúan como resonadores y les ayudan a crear sonidos más fuertes. Los chicos con narices más grandes hacen ruidos más fuertes y las hembras pueden evaluar a sus posibles parejas antes de conocerse. También se descubrió que los machos con narices más grandes tienen de hecho genitales más grandes. Así que otro punto para estos chicos. Los machos con narices más grandes se ven a menudo con varias hembras y los machos con narices y rasgos más pequeños suelen quedarse en lo que llaman grupos de solteros. Un poco triste si lo piensas. Y después de todo, el resultado final es muy anticlimático. La sesión promedio solo dura unos 25 segundos. ¡Gracias! ¡Gracias!